¡Hey, hey, hey! Sí, mi gente, que lo que, que bolada, como está la cosa por ahí, mis fieles seguidores, a mi comunidad fuerte de República Dominicana, como está la cosa, espero que todos estén bien por allá, y nada, hoy nos vamos con un video de Brita Feliz, del canal Brita Feliz, que es periodismo independiente, nos vamos detrás de cámaras del evento Roll Race, que muchos me lo estuvieron pidiendo, esto es un detrás de cámara, espero poder ver a esos monstruos de, en los, ¿cómo se llama esto?, donde ellos los meten parqueados en las capas, y nada, espero que les guste mucho este video y que les haya gustado mucho, que se los voy a dar en una tarjetita de los videos de los carros duros de República Dominicana, en un evento que subí, el de los motores estuvo durísimo también, una pila de motos, y nos fuimos con la video de reacción, espero que lo disfruten mucho y dale. Pues si mi gente, no olviden suscribirse y dejarle todo su apoyo a este canal, como siempre les digo, les voy a estar dejando el link de su video, el video oficial, y el del, el arroba con el canal, para que se pasen directamente para allá, así que nada, vamos a ver que nos trae, que nos trae esto. Esto es lo que yo tengo que hacer un día, yo tengo que estar presente en algún evento, para ver cara a cara a esas bestias, muchachos, eso sería lo máximo, lo máximo sería eso. Esta casa que tenemos, nosotros tenemos acceso a DPC, el de A2. Mustang, Nissan. Eh... Vamos a volar en algún lugar, para sacar la sombrilla y... Tenemos un jeep por aquí. Una rama, una camionetona grande, un Aston Martin al lado. Mira ese, mira ese, mira ese, mira ese rojo, mira ese rojo, mira más aquí, ven a mí. Mira lo ahí, mira lo ahí, mira lo ahí, ven a mí. Uy, mamá. Mira a Dios. Mira ese leño, mira ese leño, mira ese leño. Alguien me dijo, sería muy cool que te aprendiera el cilindraje, el caballaje, todos los carros. Ya me están pidiendo demasiado. Y bastante que me sé las marcas, las marcas de los carros. Porque ya aprenderme ya los, ya esos, o son datos ya a otro nivel. Me gustan los carros, me gustan mucho los carros, me gusta verlos. Y quizás, pudiera aprender algo, alguna que otra cosa, verlo. Ya saber de cada tipo de carro, esas características, está fuerte. En el primer T. Para el maestro Casablanca. Ciento ochenta y tres. ¡¡Vamos! En el primer pase, en el primer pase. ¡Ay, pero no sé qué hacer! Y eso que arrancó suave. estos eventos se ven bien organizados me gusta que todo está bien si está bien organizado aparte está alegre de todas las señales pavimentos aquí estamos o más o menos haciendo algo parecido si no saben les voy a dejar aquí el el canal del cubano que está haciendo buenos vídeos de carro que se llama a todo motor que hasta yo lo sigo porque me gusta ver las carreras desde ahí las carreras las hacen en un lugar más lejos que no tenemos acceso sino tenemos transporte hacerla lo hacen allá lejísima y nada me toca verlo por vídeo las de aquí y las de allá también y y mecanico o sea que si no es transmisión mecanico mecanico seguridad todos los datos son revisados hay una inspección técnica antes de bajar los carreres tiene que pasar la inspección técnica para que no tengan derrame que no tenga piezas sueltas que todo esté bien a nivel de seguridad vamos a ver si te pasa eh se quedó la capitana, se quedó, se quedó se quedó se quedó la habitación la habitación piloto desde el número 76 adelante los... el 6 sobre está fuerte, sobre está fuerte igual que aquí vamos a ver 3 ... 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 la pastilla hace rula sabiendo tanto caro estamos haciendo un vídeo de una mujer miren este miren cómo está este sin techo o techo plegable modelo antiguo se parece a un un w el golf no sé si es el golf o un w algo pero esos dos ojitos así adelante en las esquinas debe ser de w miramos están las jeepetas por allá fuertes no podía faltar esto ya esto es lo último esto final si en el evento ese y esto yo estaba diciendo ojalá y en el evento ojalá y ojalá música entretenimiento carrera no es un evento completo gastronomía no estamos hablando de más no 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 se apriese a ver por la claridad por el sol pero si debe estar divertido porque ese es un Logitech G29 de ese ese es el que da la vuelta en 360, antes yo jugaba con eso yo lo vendí yo lo arreglé el mío estaba un poco eso, lo arreglé y lo vendí para comprarme la computadora que tengo ahora, junto con lo que reuní de la mensajería en bicicleta que yo hacía delivery en bicicleta y fui cruzando, que si ustedes quieren yo le hago un history time, mío personal, para que ustedes me conozcan más a fondo hasta que llegué hasta aquí, hasta YouTube y nada, vamos a ir a Casablanca o a la iglesia a Casablanca Está bien divertido para toda la familia, para los niños, para los padres, para los abuelos, para todo el mundo. Gracias por ver el video. Aquí tiene la cloche, freno y acelerador. Lo que no es la palanca por ahí. La palanca no la tiene puesta. Es acelerador y frenador, nada más vale eso. O como es un fórmula, los cambios son por atrás. Que Timon lo tiene, de hecho. Que Timon lo tiene, de hecho. Que Timon lo tiene, de hecho es la fe. Mira, que era el sol, de los problemas de concurso. Y yo pensaba que era, que una dice la palca y otra dice el modelo. Mira a la puerta, que tiene unidad, y el del delos y el deloeste. No es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. No es el diablo. Mercedita Tú la conoces, Mercedita Mira como están las pasolitas Por ahí atrás Me imagino que la bajaron del camión ese Mira esas niñas lindas Mira, mira Mira Mira, una Honda Navi Esas motos son bien chulas Una Honda Navi Esto es de 110s creo ¿Cómo? Mustang GT, Nissan GT R Audi por aquí Creo que por allá un McLaren Ese motor afuera así sexy Dios mío Con esos mofles Ese filtro de aire durísimo Ahí mi madre Y los mofles están en ¿Cómo le dicen? El color ese que se Que se pone así Ah, tornazolado El tornazolado a las piezas se la dan con temperatura creo Se llega a esa A obtener esa variedad de colores Por la temperatura que coge el metal Una saquete de dólares aquí en esta ahora mismo Un saquete de dólares aquí en esta ahora mismo Señores, ¿qué tal? Alessandro Guzmán Batista Cariñosamente Ese ando design Para todos los que me conocen ya Estamos aquí en el Dominican Roll Race Miren el bling bling Miren el bling bling que tiene puesto caballero Esa son La gente fuerte Yo soy Team Honda Si o nadie me lo voy a quitar de la cabeza En moto y en carro Honda Forever Por allá trae una Ford Explorer Que la estoy mirando Y un camaro Muchacho, ¿cómo está eso? Está encendido 23, primera edición del año Y esperamos dar lo mejor de nosotros Y representar el barrio Maquiteria Señores, dejémoslo de formalidad Leandro es una de las personas Que muchos cariñosamente En Maquiteria Villagualde Lo conocen no solamente como un vecino Como el joven emprendedor El joven empresario Actualmente, en los 23 Es una guía Un ejemplo formidable del barrio Que el que quiere, puede Pero a través de esa batalla Consistencia, persistencia Y mucho trabajo continuo Puede darnos unas declaraciones Actualmente Yo le hice una pregunta Tras bastidores, tras cámara ¿Qué le diría a él A su yo De hace 20 o 15 años atrás? Responde Bueno, mis hermanos Y hermanas Ahorren Ahorren Que el que no tiene nada Nada vale Esto es así, señores La calle nunca se va a acabar Que en la juventud Uno despelota mucho dinero Uno cree como que Porque el otro haga Hay que hacer también No señores La vejez es real Los años pasan Hay que invertir Para que de verdad A finales de nuestros años Podamos vivir cómodos Bien Una pregunta que quiero hacerte Es ¿Cuáles son los objetivos a futuro? ¿Qué proyectos tú tienes? Porque no vamos a hablar de vejez Pero una persona que no llega Ni a 25 años Que yo sepa, ¿verdad? Pero vamos a ver ¿Cuáles son los proyectos Que tú tienes 25 años? ¿No 25 años? Yo me veo tan joven ¡Ay, gracias! Bueno, cuenta, cuenta ¿Cuáles son los proyectos Que tú tienes Para compartir más adelante Con esas fanaticadas Que te siguen En tus redes sociales? Bueno, mi gente Esperen pronto A nuestro propio local Mucho más grande Y amplio Estamos trabajando En ese proyecto El año que viene Esperamos que Se nos dé el proyecto Porque así vamos a poder Atenderlo bajo aire Los vehículos Completamente climatizados En un ambiente Realmente cómodo Que es lo que se merecen Todos mis clientes Y así que Apuesten a nosotros siempre Y consuman nuestros productos Y servicios Bueno, señora Yo voy a despedir esto Porque me queda Mucho contenido Que compartir con ustedes A través de este contenido Pero Vamos a recordarles A las personas Que siguen achando Donde pueden ubicar Sus servicios de calidad Y para que lo puedan seguir A través de sus plataformas Bueno, mi gente Estamos en Autopuerte San Isidro Marginal Norte Número 34 Ahora hay una nueva forma De ubicar el negocio Es frente Al tanque de guerra De Autopuerte San Isidro Frente al tanque de guerra De Autopuerte San Isidro Aquí hacemos Laminado de cristales Hacemos letreros En general Para vehículos Y también Instalamos luces LED De la mayor calidad Así que ya saben 809-883-2949 Muy bien Muy bien Chando Para mi siempre es un honor Encontrarte y saber de ti Mucha bendición Y tú te lo mereces Gracias Ya tú sabes Señores Nos vemos en una próxima entrega Suscríbanse al canal Y manténgase atento A todos los contenidos Hasta la próxima Y este rojito que está a la izquierda Que no lo pude ver ¡Suscríbanse al canal! Pues sí mi gente ¿Qué es lo que? ¿Cómo está la cosa? ¿Les gustó el video? Díganme Déjenme en los comentarios Si les gustó el video ¿Vieron toda esa Variedad de bestias Que están ahí En el evento Del Roll Race De todo tipo de marca Esos dominicanos Andan En una clase de nave Que eso es increíble Carrera Carreras Juegos Para niños Gastronomía Explosión ¿Para qué contarte Si ya tú lo viste? Así que nada Déjame todo tu apoyo Déjame todo su apoyo A este canal Por el buen contenido Estamos activos Seguimos con muchas más Video reacciones Así que Nos vemos En un próximo video Chao ¡Gracias!